Buenas noches, seguimos aquí en su programa Juventud Comunitaria. Ya estamos al lado de estas dos figuras, dos de tres, porque ustedes saben que a veces se presentan situaciones ajenas a nuestra voluntad, que a veces se nos escapan de las manos. Ustedes saben que son activistas políticas y estamos en temporada política, entonces dentro de esos quehaceres políticos a veces se presentan situaciones de actividades que tal vez pueden ser que uno piensa que se van a terminar en una hora y se terminan un poquito más tardecito. Y se dificulta si son a una distancia un poquito lejos de otro lugar donde nos corresponde otra actividad. Entonces ya ustedes saben, pero aquí están también dos de las tres personas perfiladas en representación de partidos políticos que nos estarán hablando sobre este tema tan interesante como es la participación de la juventud en la política como espacios de tomas de decisiones. Pero antes vamos a conocer un poquito sobre ellas, que ellas mismas se presenten, nos digan su nombre, nos hablen un poquito sobre ellas, conocer un poquito más sobre ellas de lo que a lo mejor ya conocemos. Adelante. Adelante. Buenas noches. Agradecida por la invitación y la acogida. De verdad que es un espacio bastante importante en donde se tratan temas que son impactantes para lo que es el municipio, toda la municipalidad y lo que tiene que ver con las políticas públicas. Mi nombre es Claribel Yanderi. La mayoría de las personas acá en Yahuate me conocen. Soy nacida y criada acá, en el sector de Santa Cruz, específicamente en el Callejón. En cuanto a lo que tiene que ver conmigo, soy psicóloga industrial, también especialista en la parte de seguridad industrial, riesgos y todo lo demás. Gracias. Actualmente, en mi partido, fungo como suplente de delegado técnico ante la Junta Central Electoral. O sea, represento al partido, uno de los cuatro delegados que representa al partido. También parte de la JSM, aunque ya casi me toca salir por la edad, pero complacida de estar acá con ustedes. Excelente. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Natalia Álvarez. También la mayoría de todos ustedes ya me conocen. Soy estudiante actualmente. Estudio en la Universidad Eugenio María de Hostos. Uniremos. Y estoy en el ámbito político actualmente candidata como regidora por la Fuerza del Pueblo. Qué bien. Entonces, está enriquecedor esto porque estamos frente a Yandere, una activista política, también una dirigente política. Ustedes saben que algo importante es la participación de la juventud en la política, que vamos a conocer un poquito más desde la perspectiva de ellos, desde la palabra de ellos, que son los que han tenido tiempo en esto. Están trabajando de cerca con esta parte. Porque a lo mejor uno sabe la importancia que tiene la política, las autoridades llegan a través de ella y una serie de cosas. Pero cuando tú lo puedes escuchar desde las personas que lo viven, entonces, como que te educas más y como que conoces más, porque la experiencia es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, sabemos que tendremos un buen tema aquí a abordar y a conocer. Yandere, háblanos de tu experiencia en la parte política. ¿Cuándo inicia tu participación en el partido político, en tu área revolucionaria? Que vemos que eras del PRD, luego pasaste al moderno, pero sigues en esa línea revolucionaria. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno. Mi incursión en la política es generacional por parte de mi familia. Yo nací, como tú mencionabas, en el PRD. Yo inicié a hacer política cuando todavía ni siquiera pensaba votar. Con tu tía Yolanda y con los demás, José Oviedo y todas las demás personas que son miembros del partido, que te puedo mencionar figuras generacionales. En este caso, siempre me he mantenido al lado de ellos, trabajando con los adultos, más con los adultos que con los hombres. Realmente. En este caso, nunca he ocupado, podría decirse, una posición que te pudiera decir, por ejemplo, nunca he aspirado a ningún tipo de cargo municipal. No ha sido de mi interés hasta el momento, pero sí he estado de cerca trabajando de manera operacional. Lo mío es más operacional, cooperar, ayudar a armar una estructura, a conformar lo que tiene que ver con los procesos dentro del partido y todo lo demás. Pero realmente sí, pasamos luego de la división del parto del PRD, eso pasamos directamente al PRM y aquí estamos dando la batalla. Excelente. Natalia, cuéntanos también sobre tu carrera política, cómo inicia. Sí, bueno, pues te cuento que mi carrera política inicia hace alrededor de 10 años. Mi papá, como todos lo conocen, siempre ha sido un fajador político de este municipio, que es Claudio Álvarez, mejor conocido como Bohemia. Y siempre él me ha inspirado, le ha gustado estar en ese ámbito político. Yo siempre he seguido sus pasos, siempre me ha gustado, a pesar de que déjame decirte que la política es linda. Es algo bonito y hace casi menos de un año me inspira, me hace aspirar como regidora, lo que viene siendo el ámbito que era precandidata, pues ahora pasamos a ser candidata oficial de la fuerza del pueblo y estamos aquí. Excelente. Ya de Natalia hemos escuchado a alguna de las personas del ámbito político que le motivan, su padre que ha tenido un activismo político, lo cual es importante porque es lo que ayuda a promover tanto tu partido como a los candidatos que estén en los momentos en los cuales, porque te convenza que también tú se lo presentas a los otros. Pero, Yanderis y también Natalia, vamos a ir rotándolas para que vayamos respondiendo. Háblanos, dentro del ámbito político, ¿cuáles líderes tú consideras que es de tu admiración y por qué? Bueno, en lo personal yo admiro y tengo un respeto enorme por el señor José del Carmen Oviedo. Entiendo que es la persona que más me ha inspirado, la que más me ha motivado a mantenerme dentro del ámbito político por su calidad humana, por lo buen gestor que fue en los tiempos que le tocó ser gobierno municipal. Para mí, el mejor síndico que ha pasado por este municipio, el mejor alcalde, para mí. Y en este caso, una persona que todo el tiempo se ha mantenido firme, representando tanto al municipio como a la provincia, y la circunscripción número dos completa, que tiene que ver a Yaguate, Cambita, Palenque y Villa Altagracia. Es un líder histórico, es una persona que nos representa y a mí, en lo personal, me inspira mucho. Excelente. Natalia. Bueno, qué decirte, mi líder político nunca ha sido ni candidato, ni nada por el estilo, pero siempre ha sido mi papá, ya que es un hombre que admiro muchísimo, porque siempre, a pesar que nunca ha tenido un cargo político, siempre ha estado ahí, ayudando a las personas, en la humildad, y siempre me he ido por esa línea de admiración hacia él. Excelente. Jordania, tu preguntita. Sí, realmente que me parece muy interesante ver cómo personas en su vida han marcado ese amor significativo por lo que es la política y el trayecto que ustedes han decidido tomar. Pero ya entrando un poco más en materia, porque realmente todo lo que usted ha dicho está realmente muy bien, me gusta. Háblennos acerca de lo que es la participación de la juventud en la política y las tomas de decisiones. Bueno, en este caso, la participación juvenil o de la juventud en la política es un punto muy significativo. Es un cambio estructural que en las últimas décadas ha venido impactando. Anteriormente no se veía que un joven quisiera incursionar en la política. Regularmente eran personas ya con una cierta edad o con un background político que se mantenían. Tampoco le daban espacio a los jóvenes a que pudieran participar en los ámbitos políticos. Pero se ha visto que en este caso los jóvenes luego de estudiar, de quizás alcanzar algún tipo de renglón, se atreven, incursionan e impactan. O sea, crean propuestas de mayor impacto que muchas personas quizás con más años en un estamento, podría decirse. Yo he visto propuestas de jóvenes que tú dices, wow, pero ¿y de dónde sacó esto? Si eres, como la palabra dulce, es joven. Y entonces hay personas que tienen más de 10 años, 15 años en el ámbito político y tú no los has visto hacer este tipo de procesos. Es decir, que en nosotros está el futuro, tanto del país como de todas las partes del mundo, en cuanto a lo que tiene que ver con la política. Hay varios jóvenes presidentes, por ejemplo, Bukele. Hay otros más que podemos mencionar que realmente es un impacto bastante fuerte. Así es. Natalia, háblanos sobre la participación de la juventud en la política. Sí, pues la participación de la juventud ahora mismo es fundamental. Como decía nuestra compañera Yandrenis, la juventud ahora mismo actualmente son lo que realmente están en el ámbito político. O sea, tienen una visión distinta, ejemplar. Los jóvenes tenemos una visión y un futuro que va como más allá. Si te fijas, ahora mismo los jóvenes somos los que mayormente estamos en cargo político, aspirando a diferentes tipos de aspiraciones. Porque, como te digo, los jóvenes tenemos esa visión y siempre hay que darle la oportunidad a la juventud. Siempre lo he dicho y la política no es la excepción. Así es. Bueno, señores, nosotros estamos hablando de eso y están ellas invitadas porque también ellas son un ejemplo de participación de la juventud en la política. En el caso de Yandrenis, en su partido político, como es en la actualidad el PRM, que es el mismo revolucionario que ha resurgido con esta visión moderna, adaptada a estos tiempos, a la necesidad del contexto en el momento en cual, desde el momento cero que surgió y toda esta parte. Y en el caso de Natalia, que es de la Fuerza del Pueblo, también uno de los partidos más jóvenes que tiene nuestro país. Entonces, háblennos. Ellas están aquí en representación de los partidos políticos. Tratamos de invitar a estos partidos que tienen una mayor cantidad de personas o que son los mayoritarios. Para nosotros, porque ustedes saben que si nos llamamos de partido político habrían aquí como 16 invitados y pico. Pero también hay ciertas alianzas. Entonces, como los mayoritarios son los que realizan estas alianzas o personas se identifican con algunos de estos mayoritarios, entonces vamos a conocer un poco sobre ellos. Entonces, háblanos, Yandere, ¿qué ofrece el PRM a la juventud como estructura política, de participación, de toma de decisiones? Vemos, mira a Rafael Félix. En este gobierno se logró el ministro más joven que ha tenido la historia dominicana y es sumamente preparado porque maneja varios idiomas. Es sociólogo, tiene no solo una sola licenciatura y también maestría. O sea, que apuesta a la juventud, pero también apuesta a la preparación de la juventud. ¿Para qué? No, claro. El Partido Revolucionario Moderno ha dado un ejemplo de lo que desea y quiere para la juventud. Fácil. El presidente del partido es joven. Paliza. Ya partiendo desde ese punto, tú tienes que darte cuenta de la importancia y la credibilidad que tiene la juventud para nuestro partido. En este caso, las oportunidades, los procesos, la apertura a candidaturas, la apertura a propuestas de parte de los jóvenes para con el partido, la aceptación también de las propuestas que hacen los jóvenes. En este caso, el partido nos ha dado la oportunidad de tener excelentes candidatos. Incluso, en la circunscripción número uno de Santo Domingo, ganó una candidata a regidora, la más joven del país, con 18 años, recién cumplidos, que se llama María Laura. En este caso, el PRM ha dado cátedra de lo que es aceptar, valorar la representación de la juventud a nivel nacional. Excelente. Natalia, háblanos de qué ofrece Fuerza del Pueblo. Ya hemos escuchado un poco sobre lo del PRM, sobre lo que ofrece. También ustedes lo ven a través de la noticia, también con relación a ella. Pero qué bueno escucharlo desde la calidad de estos miembros que están ahí de cerca, ayudan a gestar estos proyectos, participan de estos proyectos. Y esta parte. Háblanos, Natalia. Bueno, la Fuerza del Pueblo ofrece a la juventud lo que es el desarrollo, nuevos proyectos y la apertura de todos esos jóvenes que, gracias a Dios, hoy tenemos en lo que es el Partido Fuerza del Pueblo. Excelente. Entonces, ustedes saben que a la política se llega y se toma decisiones, tanto el interno como partido, pero también ya cuando esas personas llegan a puestos titulares, como son regidurías, son alcaldías, diputaciones, senadorías, la presidencia de la República, otra función delegada por el presidente de la República, otros puestos importantes dentro de lo político, o sea, de partido, o sea, ya en la parte de autoridades civiles puestas por medio de la política. Cómo ellos gestan esos proyectos, cómo ellos realizan estos proyectos, cómo ellos presentan estos proyectos y lo desarrollan. Mucha gente se pregunta a veces, ¿para qué sirve la política? ¿Cómo se puede hacer la política? Pero la política, en esencia, es el vicio, ¿verdad, Yandere? Sí. Porque todo lo que se ejecuta desde la política es a favor de las comunidades, de los municipios. A veces hay personas que, de hecho, están haciendo política sin darse cuenta, porque a veces se cree que la política nada más es participar en un partido político o aspirar a una posición, pero no. La política la vamos a ver donde quiera que nosotros estemos. Ahora, claro, que los principales actantes o accionantes de la parte política que realizan proyectos directos políticos son los partidos políticos y las autoridades, pero cuando usted está ayudando a una persona necesitada, ya usted está haciendo política porque la política es el vicio. Aunque a veces a alguna persona la han querido empañar cuando se presentan esos casos de corrupción, que gracias a Dios la República Dominicana en estos últimos años está trabajando fuertemente por la transparentación, por la ética, para luchar en contra de la corrupción. Y una evidencia de esto es la manifestación civil general que se realizó con Marcha Verde. Así es, realmente. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que tú mencionabas, de lo que ofrecen o no a los pueblos, tú sabes que en este caso la parte de las políticas públicas es por parte de los gobiernos. En este caso existe el gobierno municipal, que es la alcaldía, en donde tiene un, podría llamarse gestor, que es el alcalde o la alcaldesa, y por parte de sus distritos, el alcalde que le corresponda y los vocales. Entonces, ese gestor tiene un equipo, una escuadra, que en este caso son sus concejales, que serían los regidores. Entonces, mediante esa estructura es que se crea lo que puede o no desarrollar un ayuntamiento en base a los recursos que recibe. Porque en este caso, imagínate, por ejemplo, que tu presupuesto municipal exceda los límites de tu renglón o que sea menos de lo que tú necesitas para tú poder cumplir con los procesos de tu municipio. Entonces, en este caso, la importancia sería que en este caso los partidos políticos se comprometan, los candidatos se comprometan, o en este caso, por ejemplo, mi partido, el compromiso en este caso es recuperar la alcaldía y en este caso seguir gestionando obras mejoras que tengan que ver con el crecimiento y el desarrollo del municipio de Yaguata. Nosotros aspiramos, estamos haciendo cosas, incluso Yaguata tiene la obra más grande, la mayor valorada de todo el gobierno, que es la construcción de la ciudad sanitaria. Fue la primera obra anunciada y es hasta el momento la obra más grande propuesta. La intención nuestra es poder colaborar y canalizar para que esos proyectos y todos los demás que venden para Yaguata se den. Bueno, te podría decir que nosotros, como Fuerza del Pueblo, estamos trabajando para llegar al ayuntamiento, síndicos y regidores, para trabajar con transparencia lo que es el presupuesto participativo, que se trabaje con ética y transparencia para que todo marche en positivo. Sí, excelente. Entonces, ustedes saben, los partidos políticos siempre ofertan al público, también convencen, hacen su trabajo político, porque no es nada más de que porque me conozcan ya, hay que hacer un trabajo político, hablen sobre eso también, porque la gente a veces cree, no, yo voy a aspirar a esto, no. Se hace un trabajo político, se presenta casa por casa a la gente para que la gente sepa que la persona está aspirando, de qué partido está aspirando para que a la hora de las votaciones usted vaya y busque ese rostro o esa persona, que les convencieron para votar por ellos y ya usted sabe a quién va a ir a dárselo, pero hay un proceso de presentación. Hoy día tenemos las redes sociales, que es un excelente medio de la era, donde también se lleva, pero no solamente eso, porque ese trabajo también de visitar hogares y presentar algo sumamente importante, que también lo realizan los partidos políticos y que lo articulan. es dar a conocer a esos candidatos, esos mano a mano que se hacen y todos esos procesos políticos. No, claro, porque cada partido tiene, tienen especies de entes o de grupos que los representan en las comunidades. Entonces, lo que se hace es tratar de crear propuestas que sean de impacto y de mejora para esas comunidades. Entonces, lo importante es el tú ofrecer, pero ofrecer para cumplir. O sea, yo no puedo ir a tu comunidad y decir, yo les voy a arreglar esos contenidos y eso, para luego cuando yo llegue al cargo, no cumplir con mi promesa y abandonar la comunidad, no volver más. Entonces, en este caso, la intención es, como te decía anteriormente, mejorar, seguir avanzando y que puedan todas las comunidades del municipio de Ayahuate sentir que tienen un ayuntamiento participativo que les da acogida, que les ayuda, que tú puedas pisar la puerta del ayuntamiento si tú tienes una enfermedad y tú necesitas que te ayuden por lo menos con un medicamento, que te ayuden con la donación de algún material, por ejemplo, para tú construir tu casa, que se hagan jornadas de fumigación para contrastar, por ejemplo, este proceso de dengue, concientización. En fin, o sea, crear políticas públicas conjunto al gobierno que de verdad creen un ente de bienestar en el municipio. Eso es lo primordial. Excelente. Jordania, tu preguntita. Así es. Sabemos que son muchos jóvenes, muchos los entes que se unen con ustedes para dar soluciones y brindar soluciones. Pero, ¿cuál sería el rol de la juventud en la política? Porque, ¿dónde ustedes insertarían a ese grupo de personas, a ese grupo de jóvenes que se integran con ustedes en eso de las tomas de decisiones y la política? Bueno, nosotros como partido, en este caso, tenemos un plan dentro de la J.R.M. que es de aparte de crecer como, como podrá decirse dirección juvenil, de poder cooperar para que sigan, por ejemplo, creándose espacios para la juventud del municipio. Por ejemplo, expandir la extensión de Infotep de Yaguate, que no solamente sea la que está aquí en el centro de Yaguate, que esté en las comunidades quizás más grandes o de mayor impacto. También poder crear, por ejemplo, por la parte de los jóvenes, nosotros nos gustaría que volviera a que se recuperara la escuela de música del municipio. Quisiéramos crear espacios en donde los demás jóvenes puedan participar y crear mayores fuentes de empleo. Es una visión a futuro, pero es lograble. Si uno unifica los deseos y realmente trabaja en conjunto con los gestamentos representativos, tanto el ayuntamiento como el gobierno, yo entiendo que se puede lograr. Excelente. Natalia. Sí, nosotros, como Fuerza del Pueblo, trabajamos en jornadas diarias. Siempre nos vamos a los sectores de Yaguate, las diferentes comunidades. Estamos trabajando cara a cara con lo que realmente necesitan esos sectores. Y hacemos las propuestas, le damos las participaciones, tanto a jóvenes, envejecientes, madres, estudiantes de cada municipio, lo que realmente ellos necesitan. Y siempre estar al tanto para nosotros poder ayudar cada una de esas comunidades. Excelente. Señores, ¿dónde se evidencian esas tomas de decisiones en la parte política? Nosotros lo podemos evidenciar tanto al interno de los partidos, porque como ya resaltaba Yanderis y resaltaba también Natalia, hay direcciones de juventud. De hecho, el PRM presenta la J.R.M., que es Juventud Revolucionaria Moderna. No es un partido aparte, es del mismo partido, pero es una manera. También está la participación de las mujeres, porque ustedes saben que hay temas que son sumamente importantes. Que juventud y mujer tienen un rol sumamente importante, porque comúnmente en la política, a su principio, a quienes se veían eran hombres, y como resaltaba Yanderis al principio, eran hombres ya de edad, fuera casi de la juventud, o ya no jóvenes. Y después de un proceso de lucha, en el caso de la República Dominicana, hace unos ciento y algo de años, fue que se logró que la mujer pudiera votar y que también pudieran votar los jóvenes ya desde los 18 años, sin importar género, pero antes nada más eran los señores de dinero. También de ahí la importancia de ese voto, de votar porque usted tiene ese deseo de votar y darlo, porque el voto tiene un valor incalculable. Y es donde usted decide sus autoridades, que lo van a representar durante cuatro años. Y qué bueno es cuando usted vota por una persona perfilada, que le presenta propuestas, que tiene ese deseo y que usted ve que una persona, que no es simplemente una persona que usted votó así, porque yo voy a votar por esta, porque es mi amigo, porque no es mi amigo, no, sino alguien que usted vio que realmente le convenció. Y eso es lo que trabajan los partidos políticos, llevar candidaturas de personas idóneas, que si usted vota por uno de ellos, entonces puedan hacer un trabajo a favor de los pueblos y de las comunidades, porque es una entidad de servicio. Sabemos que están los servicios que tal vez no sean por la parte partidaria, pero la política es la parte que principalmente trabaja de manera constante en crear un sinnúmero de iniciativas y proyectos que vayan orientados al desarrollo de la comunidad. Y de ahí ustedes ven diferentes entidades que la maneja la parte política, como lo son los ayuntamientos, como lo son también las entidades públicas, dígase, por ejemplo, de la EGI, los ministerios, todos los ministerios, que las principales cabezas son personas que llegan o que son asignados por parte política. Y de ahí está el trabajo político, ese activismo, ese presentar, para que lleguen las personas de esos partidos políticos, para que entonces ellos puedan emplear a ese personal que ellos tienen para que puedan realizar un sinnúmero de acciones propias a estas partes. Entonces, ya sabiendo esto, ¿cuáles personas a su entender ustedes consideran de su admiración? Ya ustedes resaltaban en el plano local, ella, su padre, en parte de su carrera política, a Bohemia, como le conocemos popularmente, en el caso de Anderis, a José del Carmen Oviedo, a quien también muchas personas consideran su padre político, de hecho, personas que ya se han posicionado entre ellos jóvenes, como lo es Miguel Rosario, que ha sido regidor, o es actualmente regidor, y que considera a José Oviedo como su padre político, una persona que le inspira. Hay muchas personas también que le admiran, hay otras figuras, como también lo es Rosa Peña, como también lo es Isaías Bardé, y otros tantos también que han ido surgiendo, y otros antes de ellos también. Ustedes saben que las personas que como que tienen esos líderes agro durante esos tiempos son los más mencionados, pero también ellos, a lo mejor también tenían esos líderes políticos, también están estos líderes nacionales históricos, algunos que todavía siguen, otros que ya no están físicamente. Pero nos podrían mencionar ustedes, independientemente de los partidos políticos, sean dominicanos o no, a esos líderes, sea político, o tal vez no necesariamente sean políticos, pero que ustedes consideran como que tienen ese liderazgo, que de una manera u otra han ejercido la política, directa o indirectamente, especialmente ojalá y sean del ámbito político, porque estamos hablando de la parte política, pero a esas personas que ustedes consideran como esos líderes que ustedes les inspiran. Bueno, en lo personal, a mí me marcó mucho la gestión de gobierno de Barack Obama, tanto de él como presidente como de su esposa como primera dama. Su manejo, todo, su estructura, su gestión de gobierno, la esencia, el, qué sé yo, era como, tú veías un presidente que era cercano a la gente, no era un estereotipo que tú tenías que, como una avanzada, que tú tenías que estar lejos de él y eso, se acercaba a las situaciones de Estados Unidos y arropaba el sufrimiento de su pueblo, de su comunidad. Y en este caso, entiendo yo que marcó un antes y un después, luego de ser presidente en Estados Unidos, y yo siempre he admirado esa gestión. Excelente. Bueno, mi actual líder político siempre ha sido, y actualmente es, el doctor Leonel Fernández, por su liderazgo en la política, el desarrollo, y que siempre ha trabajado para el avance del pueblo dominicano. Excelente. También en la historia dominicana hay dos líderes que siempre sobresalen, la mayoría de los políticos siempre lo utilizan como referencia, que es Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. En tu caso, como fuerza del pueblo, Leonel Fernández también admira la figura de Bosch. Y en el caso de Yandere, como revolucionaria, del Partido Revolucionario Moderno, sí, Partido Revolucionario Moderno, también la figura de Peña Gómez, pero que también Juan Bosch a principio vino de revolucionario. Luego dejó a Peña Gómez, que Peña Gómez se dio ese líder grandísimo de masa, que en gran parte aprendió con Juan Bosch, pero también siguió indagando, porque también es esa parte. Cuando a ti te gusta algo, tú tienes que también de tu cuenta tú seguirte formando para que eso siga. ¿Qué nos podrían decir ustedes sobre la figura de Juan Bosch y de Peña Gómez? Ustedes saben que siempre todo el que estudia política o analiza política, en algún momento llega a esa parte de analizar a ellos como... No, claro, José Francisco Peña Gómez fue el mayor líder de masas que ha tenido este país. Para mí, lo conocí de pequeña muy de cerca, porque cuando él llegó a Ayahuasca con 15 años, él vino a vivir en la casa de mi bisabuela, que se llamaba Esterbina Figuereo, y él era considerado como un hijo más. Él trataba a mi abuela como su madre, a mi bisabuela, perdón, y a mi abuelo y mis tías como sus hermanos. Incluso él venía cada 15 días o cada un mes, sin hacer actos políticos, venía a visitarla. Y era un ser humano extremadamente agradable a lo personal, y en lo político era impactante. O sea, su calidad humana, las propuestas que tenía, a pesar de que nunca tuvo la oportunidad. Aunque sí en su momento ganó la presencia de la República, pero lo que hemos leído de Historia Dominicana sabemos que en ese momento no se lo permitieron. O sea, hicieron todo para que él no pudiera. Pero fue un ente, o es el ente, que marcó todo lo que era en su momento el PRD y lo que es el PRM. Toda la guía en cuanto a las ayudas a poner el oído en el pueblo. Todo viene de él, porque su lema era primero la gente. O sea, él decía que todo era en base a los pueblos, a su gente, a la gente pobre. Era una persona políglota, extremadamente estudiada, con una capacidad y una inteligencia que realmente era admirable, y todavía es admirable. Porque todos los días, si tú te pones a leer acerca de él, tú te das cuenta. Hablaba un inglés perfecto, francés perfecto. Era un, o sea, yo pienso que 100 años más quizás para que nazca un líder como él, realmente. Excelente. Natalia, háblanos un poco sobre Juan Bosch, la figura de Juan Bosch. Desde tus palabras. Yo te lo puedo describir como un líder político ejemplar, porque siempre se basó más allá. Lo que es parte del ámbito político, siempre fue dirigido a, se debió a su gente, a su pueblo. Siempre fue muy acogedor con eso. Excelente. Señor Jordania, si tú tienes una preguntita, casi estamos llegando a la parte final, pero es que con estas destacadas invitadas, que saben tanto del tema, hay que aprovecharla. Y más esta gente que manda sus preguntas también. Así es, ya para culminar, porque ya el tiempo lo tenemos ahí. ¿Cuál sería, cuáles son sus expectativas para los jóvenes? ¿Cuál es la exhortación que usted les deja a ustedes? Bueno, mi exhortación es la perseverancia. Que no desmayen, que estudien, que se preparen. La preparación no pesa, realmente. El tú estudiar, cualquier cosa que tú entiendas, que tú puedas desarrollar en tu momento, quizás tú dices, bueno, yo estoy quizás perdiendo el tiempo porque no voy a trabajar en esto, pero todo lo contrario. Tú no sabes lo que te pueda en algún momento beneficiar esa parte. Que se involucren en las actividades de su municipio, ya sea en las iglesias, en los clubes, en todo lo que tenga que ver con mejoría de su municipio. Hasta en sus comunidades, en las juntas de vecinos. Que sean parte del verdadero cambio que usted quiere. Porque el cambio empieza en ti. O sea, si tú quieres inculcarle a alguien que realice algún tipo de proceso de introspección, tú tienes que hacerlo primero tú. Si tú quieres cooperar con tu comunidad, tú tienes que tener ideas propias y tienes que también continuar las ideas que ya han tenido otros que han sido de mejora. Y eso para mí sería lo más importante. Que estudien y que se preparen. Excelente. Natalia, ¿qué soltas? Bueno, estamos de acuerdo ya, Andrés y yo. Les solto a los jóvenes que sí, que se preparen. Y que siempre se puede, los jóvenes pueden. Nosotras las mujeres también podemos, en ámbito político, como decía Andrés, en el ámbito de la comunidad. Que siempre podemos dar mejor de nosotros mismos. Porque si nosotros no los proponemos, pues lo podemos lograr. Excelente. Señores, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Juventud Comunitaria. Agradecerle del alma toda su sintonía a esas personas que no ven en tiempo real. Y a esas personas que luego ven el programa, porque por trabajo, una que otra cosa a veces no lo ven en tiempo real, pero también está ahí. Saber que siempre está en la plataforma Ya Radio en Facebook y en YouTube, después de unas horas o de unos días. Entonces, el chamaquito, ustedes la buscan en Juventud Comunitaria, el chamaquito. Y ahí le aparece cada uno de los programas con esos interesantes temas que llevamos cada miércoles para cada uno de ustedes. Gracias del alma a estas destacadas jóvenes. Muchos éxitos en cada uno de sus proyectos. Y sigan siendo luz y ejemplo para toda la generación presente y futura. Gracias. Bendiciones y hasta el próximo miércoles. Bye.